Despegó el vuelo que lo llevará a cumplir su sueño. En Isla Chira fue despedido por sus familiares y amigos. Eso es lo más importante de todo esto, que siempre la familia se unía. Y ahora, Bélgica es su nueva casa. Creo que muy feliz, muy feliz de esta nueva aventura. Ahora aprovechar al máximo la oportunidad. A sus 23 años jugará con el OMLCK, club por donde ya pasó Manfredo Galde. Martínez nos confesó que antes de irse, recibió consejos de los más experimentados de Alajuelense. Sí, creo que me han dado muchísimos. Ryan, Celso, conversamos cuando estábamos ahí en la liga. Creo que son muchos consejos que ahorita no me acuerdo muy bien. Martínez será una de las ventas más importantes de la institución rojinegra. Y se incorporará a su nuevo equipo en esta semana. Gracias.